como si y estamos en el directo que empezamos lo habíamos dejado acá estoy estoy con siendo un par de gritones y se acuerdan que ayer compramos las nuevas las piramatic y el rebotador éste la probamos antes de salir y vimos que hace un grande daño y es la arma que queríamos mejorar que por cierto también en el vídeo pasado mejoramos la granada de fusión y hace más daño de lo normal pero ahora mi objetivo es mejorar el combate que es una de las armas que nos había tocado principalmente pues porque es la más importante que yo necesito ver intentar mejorar vale vale vamos 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 por ahí por ahí por ahí por ahí me quedé sin munición ok cuando nos quedamos sin munición estoy consiguiendo dinero también para el tambor de protones que básicamente que había visto en un link de youtube en el cual hace un grande daño hace como una onda espacio una onda gravitacional y si sería un arma muy potente para mejorar pero por lo mientras tenemos aquí el rebotador y haremos boom boom que por cierto no vieron que había que había una nueva utilización y en la selección tenemos el nivel 30 salud máxima no sé si la opinión llave se mejorará déjenme en los comentarios y déjenme más referencias de que armas mejorar que armas comprar estamos así de vida chicos lo que llevamos 800 y 2 debotador en 3 1 y 2 ok están muertos no me caen nada de vida chicos tengo el piromatic y ahora quemarlo tenemos dos armas de luz vienen más esa debe ser la nave del alcalde esta es una transmisión para los guardias galácticos por favor necesitamos ayuda habla agnog backwash alcalde del cráter tobrac de novalis ok eran como dos tenemos nueve y saben que la vida es lo más importante pero ya tenemos un poquito más mejorado el combate en 3 2 1 vida aquí ok ok tengo una idea ahora buena idea chicos el rebotador se ha servido demasiado en este tiempo porque es un arma que necesitamos voy a ver si no tenemos una carta porque saben que también las cartas hacen que nos den armas mejores ya lo había visto yo me había pasado algo un poco más difícil y pues no por nada hay que intentarlo vamos aquí acá y acá vamos nos falta muy poco para mejorar el combate 3, 2, 1 ahora ahora tenemos nueve de vida no desarmamos las esperanzas podemos morir o podemos sobrevivir y no se que pasó porque me pusieron nube ay no puede ser este bebé tenemos el combate mejorado a nivel 2 y ahora vamos a intentar mejorar esta forma más más ya vamos ponemos el rebotador acá hará que exploten aguas con los pájaros voladores no yo no sé cómo llamarles ahora mismo vale están los lark este creo que sí lo voy a acabar a esto vamos otro más por acá y aquí ok tengo otra nueva ahí está muere 2 3 como ya no tengo muere quemado ok ahí está 3 2 1 muere ya ya sinemate 3 gracias gracias creí que estábamos acabados nos alegra poder ayudar porque drek intenta matarte es mi sobrino Skidmagmarks espera Skidmagmarks el profesional de las tablas voladoras él me envió este infobot de aridia y los lark me han estado siguiendo desde entonces aquí hecho un listazo hey tío backbash aquí es Skidmagmarks ya sabes tu sobrino mi agente y yo estamos en el evento vanguardista de la tienda de deportes backbash aquí en aridia y esto ha sido todo un viaje conocí a toda clase de gente admiradores celebridades mis patrocinadores de gadgetron hasta pude firmar autógrafos para unas extrañas criaturas llamadas los blark supongo que trabajaban en algo aquí en aridia espera espera un momento hidro cultivos activadora aparato de desplazamiento de agua super ilegal creo que yo no debería tener esto deténganlo tiene los planos ayuda que alguien llame a mi agente llamen a mi publicista en realidad no llamen a esas personas llamen a alguien a quien realmente le importe no quiero morir parece que Skidmagmarks está en problemas debemos llegar a aridia muy bien eso es todo el mapa y ya está ok tenemos dos mil y nuestro objetivo es tener cuatro mil para tener el tambor de plantas no tenemos munición pero tenemos el combate que necesitamos con el tiromantente wow quien trabaja media hora el presidente tú crees lo dudo no se no se ay dios mio este país se va a ir un poquito por eso por eso van a ir a explotar por los horarios de trabajo ok siguen habiendo más enemigos limpiaré toda la zona rápidamente después de un corte iremos a ver porque hay dos objetivos más en este planeta encontrar alguien que te dé a reparar tu nave y buscar el tercer escondido en las cuevas así que eso después de un momento volvemos ok después de un rato estuve investigando y aquí es donde se encontraba lo del tesoro ya limpié la zona de Novalis ya no hay ningún robot pero ahorita mismo vamos a intentar entrar por aquí y ver vena ven aquí está buscante esos que me den las cuevas creo que ok y esos son cabas es como el fantasma ese de gas buster mi propio jacuzzi que nada más me llega hasta los pies muy bien por aquí por cierto no podemos son respirar bajo el agua porque no hemos encontrado lo que sería el tubo de oxígeno que necesita rachet o clan o diamante 5 segundos y ya no lo contaba el tambor de protones y pues a ver oh chile esta esta uuuh ah muy bailarín que pasa si te quema mil grados ok te desarmas aunque tienes bolas de de más digamos vale aparentemente esta no le hace nada pero que tal el reboteador tampoco le hace nada granada de fusión ok mini mini josh mueras soy muy bueno haciendo esas cosas iré con el combat game para ver que esta pasando había una mejora eh si conseguías uno de los de las grandes cosas eh llamada creo que era si gitones eh hola y el tesoro aguanta entonces donde esta el gran famoso tesoro porque no lo veo por ningún lado ah lol ah vaya ok es que no lo había visto paquete tarjetas de lo rico adquirido wow no sabía que tenía tres eh tengo cinco duplicadas y por duplicarlas me dan algo pero yo creo que ya vamos a completar lo que es la ovni llave ah no no tengo ninguna duplicada bien aparentemente creo que para allá está esto de acá donde está aquí vale eso está muy dañado creo que por aquí está el que necesitamos que por cierto en el en netflix ya está lo que es la película que vamos no yuhuu 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 parece parque holográfico se aburre sin estar en un parque acuático no te preocupes este planeta te ofrece cañerías que te hacen enloquecer slow llega una y otra vez y llegarás a tu destino lo dudo eh tengo cinco ok creo que lo más potente sería el climático ya esto es un asalto pobrecito se quedan así como que lol ah desaparecieron ok vale pues porque así es este juego bien ven aquí hay otra tarjeta no hay nada en la cima hay otra tarjeta paquete logístico adquirido ehh puas estas tengo ya dos duplicadas necesitamos cinco para cambiar ehh el este o sea si nos dan tarjetas nos dan tarjetas matando a enemigos matando a robots ehh pero si las encuentras a ehh la quieres conocer a mi gran amiga rebotador ok ok bueno wow ok tengo tengo allá uno arriba vamos vamos boom boom tengo aquí otro y seguimos consiguiendo más y más ya tenemos wow muy bueno de hecho la arma que más me gustó es el señor sorkon a ver estaba en mi gran momento explicando que el señor sorkon me ha la mejor arma ah pero no ustedes lo tienen que captar como siempre la última vez ustedes no me hicieron ni siquiera dejarme alistarme mueran nada mientras voy a sacar eso con una enorme explosión ya tengo dos de esto oh shit bueno ya casi mejoramos ustedes saben que lo mejor es mejorar las armas pobrecito es la mejor arma del mundo esta o sea antes no estaba en el juego yo había visto pero ahora que está es como que la mejor ok creo que hay que pasar un par de niveles más pues vamos a hacer un corte hasta aquí y ya antes de llegar pues pongo play enseguida nos vemos así es mueran oh ya volvimos y aquí está tan 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 ok no quería ver su trasero ¿qué es Deja Vu? supongo que al viejo pensadero le hace falta una limpieza no importa ha intentado enviar una señal de auxilio a los guardias galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake toda la región está repleta de naves de carga Blarg debemos sacarte de aquí no puedo ir a ninguna parte hasta que este infobot esté en manos del capitán Quark estábamos en camino a verlo cuando nuestra nave fue derribada tal vez podríamos echar un vistazo oh seguro se lo robé a uno de esos soldados Blarg aquí tienes hola soy Alonso Drek presidente de Industrias Drek muchos se deben estar preguntando ¿por qué 300 robots de guerra sumamente armados marchan de forma ominosa hacia una nave aterradora clase G? la respuesta es simple amigos progreso hace años tuvimos que irnos bajo tierra por la polución que tal vez o más bien casi sin dudas fue ocasionada por la empresa de mi partido desde entonces pasamos de fabricar robots a construir planetas ahora que nuestro proyecto está a punto de concretarse debemos hacer todo lo posible para no retrasarnos en este caso significa que nuestra amistosa armada de robots de guerra debe derrotar a los que desean detenernos las buenas noticias no saben que estamos en camino entonces siéntense relájense y quédense tranquilos porque Industrias Drek está trabajando por ustedes Industrias Drek no está trabajando por ustedes veo que tienes un pequeño problema de transporte ¿por qué no nos encontramos en tu nave? la prepararemos y la dejaremos lista para volar ese tipo se deslizó por un caño de alcantarilla bien parece que es la forma más rápida de bajar intentémoslo hay muchas formas de bajar a la segura a la tranquila no simplemente por un tubo de cañería pero pues no vamos a hacerlo al modo chido eso fue increíble ¿quieres hacerlo otra vez? ok y miren ya tenemos el magnífico tambor de patrones mejorado se ve bien cool a ver ¿qué es lo que hacen? voy a ver si hay algún enemigo más pero si no vamos a probarlo con los texas wow es fascinante increíblemente fascinante después de reparar la nave eh veremos qué pasa el pequeño robot no recuerdo ningún tiranosaurio zombie come cerebros bien de acuerdo agua fiestas bien parece estar todo reparado prométeme que le llevarás ese infobot al capitán quark lo prometo gracias por tu ayuda no hay problema nos vemos en el próximo juego muy bien muy bien tenemos dos opciones lo que sería ir a Kerr Wang y lo que es entregar el infobot a los guardiánes galácticos o Ardia ir a salvar a Skin Mark Max encontrar al agente de Skin y encuentra el aparato de la tienda de deportes Mark Max que nos daría 3 gitones pero eso dependerá de ustedes en el próximo capítulo espero que ustedes eh no podemos dormir casi pues dormir pero creo que eso depende de ustedes si quieren que nosotros vayamos a Kerr Wang o a Ardia o primero a Kerr Wang y luego a Ardia así que ustedes tienen que decidir en el próximo video ya después eh yo voy a intentar mejorar lo que es el derrotador y el este en blending voy a intentar ir con los enemigos y ahí voy a mejorar todo lo que son las armas así que nos vemos en el próximo video de Ratchet y clan